El Andalucía Lab continuó ofreciendo a los empresarios de la comunidad las mejores herramientas, experiencias, propuestas e iniciativas del ámbito turístico para que obtengan de ellas la mayor rentabilidad posible. Un inmenso theme tank donde se transfiere el conocimiento desde las universidades andaluzas para convertirlo en realidad a través de sus departamentos y talleres. Nos hemos acercado al Foro de Estrategias Inteligentes Sostenibilidad de Turismo, donde los empresarios han podido encontrar diferentes inspiraciones de la mano de los ponentes. Algunos de los asistentes han querido contarnos sus experiencias en este magno proyecto de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, que nos está permitiendo mejorar la eficiencia de sus actuaciones. Yo no tenía mucha idea de informática y aquí estoy, quiero decir, ahora soy muy activa en redes sociales, a través de Facebook nos podéis encontrar, a través de Twitter, LinkedIn, probamos todo. Y el último ha sido el programa Gato, que es un General Manager, para poder gestionar en sí a todos los tour operadores que hay actualmente en el mercado. En un solo clip lo actualizamos todo, precio, disponibilidad, todo. Nuestra idea es eso, formarnos, que nos orienten, porque el turismo es una cosa en constante movimiento, está evolucionando a la velocidad de la luz y hay que estar al día. Nuestro interés es que todo el conocimiento generado desde la universidad, con un equipo multidisciplinar entre arquitectos, ingenieros industriales, de telecomunicaciones, pueda llevarlo y aprovecharlo todas las empresas que están participando en el proyecto, de manera que haya una transferencia desde el conocimiento de la universidad hacia una realidad y una viabilidad de mercado. Yo creo que son interesantes, creo que es un buen apoyo al sector, y en el cual son un referente desde el punto de vista de las entidades que están trabajando en este sector tan importante. En este espacio se asesora de forma gratuita a todas las empresas andaluzas que enfoquen alguna de sus líneas de negocio hacia el turismo. Desde la presencia en Internet hasta el uso de herramientas para reservas online, pasando por la creación de una imagen de marca o la seguridad informática en la nube, el Andalucía Lab ofrece cientos de materias en las que hacer más competitivos a los empresarios que se acercan. Aquí hemos aprendido todo, todas las novedades que en el resto del mundo ya se están aplicando y que es una realidad. Beneficio mucho, porque por ejemplo en el primer programa que se hizo fue una reestructuración de la página web, entonces la modificamos entero y somos aún más competitivos, puesto que nos da opciones a modificar nuestra página todas las veces que queramos, subir fotografías, que antes tenías que buscar siempre a un técnico en informática para poder hacerlo. Gracias a Andalucía Lab y a los técnicos, todas esas herramientas las tenemos a disposición de los más pequeños que en este caso soy yo. Y gracias a Andalucía Lab podemos formarnos en muchos aspectos que de otra forma no tendríamos la oportunidad. Yo no te digo que con esto tú en tu negocio triunfes, pero sí te digo que es el inicio y que te dan la herramienta necesaria para conocer, que luego todo depende de uno como en todos los negocios. Y dentro de la consejería vieron claro que un proyecto generado en la universidad con la transferencia que queremos en el sector turístico significa Andalucía Lab. Estaba claro y bueno, nos comentaron la asistencia a este foro sobre sostenibilidad y estamos encantados de haber venido y la verdad es que estamos muy contentos. La gente ha tenido mucho interés en el proyecto. Por supuesto, porque es que son herramientas que te ponen a tu disposición gratuitamente. Tienes asesoramiento 24 horas al día y los técnicos de Andalucía Lab te van a guiar siempre por el camino más adecuado y más correcto para que tu negocio funcione y a su vez genere empleo que es lo que estamos intentando hacer. Si tiene una idea y quiere realizar un plan de negocio o un proyecto en marcha y desea hacerlo más eficiente y rentable, no continuando estancado en las antiguas recetas y su intención es incorporarse a las nuevas tecnologías, este centro de innovación turística tiene las puertas abiertas para asesorarle gratuitamente de la mano de los profesionales más cualificados. ¡Gracias!